PONEN EN DUDA QUE SERGIO, EL HERMANO MENOR DE LUIS MIGUEL, SEA HIJO DE LUISITO REY FOTO TOMADA DE WEB, DESDE EL ESTRENO DE LUIS MIGUEL LA SERIE, MUCHO SE HA ESPECULADO SOBRE LA FAMILIA DE LUIS MIGUEL, POCO SE SABE HASTA AHORA DEL PARADERO DE SU MADRE O SOBRE SU HERMANO MENOR SERGIO BASTERI, QUIEN ASEGURAN NO ES HIJO DE LUISITO REY DE ACUERDO CON GRUPO FÓRMULA, SE HA PUESTO EN TELA DE JUICIO LA PATERNIDAD DE SERGIO BASTERI, HERMANO MENOR DE LUIS MIGUEL, QUIEN FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ EN 2010 La periodista Claudia de Icaza, reveló al programa, SUELTA LA SOPA, QUE SERGIO NO ES HIJO DE LUISITO REY, ESTO LO SUPO GRACIAS A SU RELACIÓN CON LA ESPOSA DE UN FAMOSO MÚSICO DE LUIS MIGUEL EN LOS AÑOS 80 Por otra parte Miguel Aldana, exdirector de la Interpol y amigo de Arturo, el negro, Durazo, contó que cuando Rey y Basteri discutían, una de las reacciones de ella, era decirle, acento NO ES TU HIJO LO V, LUEGO IACUED EL CÉHABA, DE ESO, PARA RESPALDAR EL TESTIMONIO DE CLAUDIA, EL EX EJECUTIVO DE EMIDON DE TRABAJO LUIS MIGUEL, DESTACO QUE, SERGIO NO TENIA LAS CHARACTERISTICAS DE LUIS MIGUEL Y DEL HERMANO, SON MUI BIEN PARECIDOS, EL OTRO ERA DIFFERENTE, LA ULTIMA OCCASION QUE SERGIO FUE VISTO FUE EN 2010 EN ZAPAPAN, GUADALAHARA.NAL TEMA LOS AÑOS 80